Así lo dijo Nosotros tenemos un programa de la patria que nos da el presidente Chávez y eso lo discutimos todos los días y lo hacemos realidad todos los días de manera pues que nosotros si tenemos un liderazgo del presidente Nicolás Maduro y tenemos un conjunto de camaradas que están en torno a él como nuestro gobernador Tarela Isamí que también es otro hijo de Chávez y que también tiene otro liderazgo a nivel regional Igualmente nuestro compañero vicepresidente del partido Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez son hijos de Chávez y nosotros en ningún momento fraccionaremos la unidad como quisiera la derecha o como quisiera la derecha y ha hecho lo necesario y lo posible para dividirnos Así lo dijo